Y después de esa maravillosa y clásica ensalada, las papas saliñas, nos vamos a algo un poco más marciano, pero muy asequible de hacer y encima está tremendo. Vamos a hacer un salmón con un marinado de naranja. Pero no va a ser el típico salmón a la naranja, que mira que me cuesta decirlo cuando estoy un poco cansado. No, vamos a hacer un salmón con un marinado asiático y con mermelada de naranja. Es un auténtico escándalo. Y ojo a la guarnición porque está a la altura. Unas endivias apoteósicas. Vamos con los ingredientes sin más. Necesitamos 800 gramos de un buen lomo de salmón, sin espinas y con la piel desescamada. Además tenemos por aquí unas endivias, con dos si son hermosas nos valen, con las que vamos a hacer una suerte de brochetas muy divertidas. Tenemos aquí los ingredientes de la marinada. Jengibre, ajo seco, aceite de sésamo, ralladura y zumo de naranja, mermelada de naranja y una buena salsa de soja. Sin dulzura porque bastante azúcar le vamos a meter con la mermelada. Y luego para rematar tenemos sésamo, pera y también repetimos con las hojitas de menta, que le van de maravilla. Así que lo primero de todo es poner los ingredientes a marinar. Tenemos por aquí el salmoncito. Le vamos a poner, a pesar de que lleva salsa de soja, un poquito de sal, solo un poquito, para que se cure y de esa forma quede más jugoso. Pero ya habéis visto que he puesto una cantidad casi ridícula. Ponemos por aquí también, ahora sí que vamos con la marinada y vamos a poner pimienta negra en la medida limonera, una vez más, como si no hubiese un mañana. Unos cuantos giritos de muñeca rápidos y precisos. Ajo seco, una cucharada sopera de ajo seco, que le va a dejar un sabor muy interesante, como gusta decirlo, es muy interesante cuando estoy hablando de cocina. Sí que somos unos flipados. Ponemos también jengibre fresco y rallado. Muy bien, si tenéis jengibre seco molido, pues venga, para adelante. Pero no es lo mismo, ni mucho menos. En este caso, fresquito, mucho mejor. Y abundante, que le deje un toque ahí de calentito a la boca, cuando nos comamos el salmón. Ponemos aproximadamente una cucharadita de café, de tamaño de café, de jengibre. Muy bien, esto por acá. Además, ralladura de naranja, a pesar de que lleva mermelada de naranja. Que ya sabéis que la mermelada de naranja no tiene muchos amigos que digamos, mira, a mi madre le encanta, por ejemplo, la mermelada de naranja. Y en Inglaterra, que sepáis que en el Reino Unido, son unos fervientes admiradores de las mermeladas en general. Son fanáticos, pero sobre todo la mermelada de naranja. Ahí está, concursos exclusivamente para ver quién hace la mejor mermelada de naranja cada año. Bueno, pues aquí en España no se estila mucho la mermelada de naranja. De hecho, hay a mucha gente que no le gusta. A pesar de ello, probad en esta receta, aunque no os guste la mermelada de naranja, porque queda tan diluida con los sabores que lo único que deja es un sabor de naranja puro y duro. No deja ese amargor que deja la mermelada de naranja amarga habitualmente. Muy bien, sacamos el zumico también. O sea que le vamos a poner mermelada, pero también le ponemos el frescor del zumo de la naranja y de su ralladura en fresco. Ponemos por aquí aceite de sésamo. Con esto hay que ser muy moderado. A mí, de hecho, me repite. Es tan fuerte que me repite. Con la mitad de lo que teníamos, suficiente. Ya habéis visto, una cucharadita y sobra material. Ponemos ahora la mermelada de naranja amarga. A mí sí que me gusta, yo no tengo problema con esto. Una tostadita bien caliente con una mermelada de naranja. Y ojo, le ponéis un chocolate negro, de estos del 85%, por encima picadito. Y vais a flipar lo bueno que está eso. Una forma de empezar el día, por ejemplo, el fin de semana, maravillosa. Y ponemos salsa de soja. Ponemos un buen sorretón de salsa de soja. Perfecto. Aceite de oliva virgen extra, que estamos haciendo un aliño marciano, pero el aceite de oliva virgen extra sigue estando ahí, como no. Y varillamos esto hasta emulsionar. Así que esto es lo que le va a dar salmón, tanto a las endivias como al salmón. Mezclamos todo muy bien. Como huele, es riquísimo, riquísimo, riquísimo. ¿Cómo surge esta receta? Pues un poco de improvisación y de la nevera. Las mermeladas en mi casa nos gustan mucho, nos regalan mucho, muchas mermeladas. Mariajo sobre todo, un saludo a Mariajo, que nos regala unas mermeladas maravillosas. Las cogemos con mucha ansia, pero luego las se quedan ahí un poquito, pues que dices, joder, pues esta, tal. Se van gastando las favoritas y las que no lo son tanto se van quedando un poco olvidadas. Entonces yo las utilizo mucho para hacer salsas, adobos, marinadas, para cocinar, para caramelizar, por ejemplo, unas alitas de pollo. Y me encanta usar mermeladas para eso. Y en este caso, por lo que hice fue marinar un salmón con esta marciana que acabamos de ver. Como en casa, que tienen el morro fino, me dieron el visto bueno. Es más, les encantó la receta, digo, pues a la pera que va. Y aquí la tenéis, la receta. Así surgen muchas de las recetas de la pera limonera. Bueno, vamos con ello. Ponemos por aquí bandejica y ponemos nuestro adobo por acá. Perfecto. Ya tiene cierta espesura, con lo cual esto en la sartén no va a tener ningún problema para agarrarse de maravilla. Tanto a las endivias como al salmón. Y cogemos el salmóncico. Lo primero de todo, comprobamos si tiene espinas. Ah, qué majo. Adrián, pescadero, que nos ha quitado las espinicas, no hace falta, sino con unas pinzas, ya sabéis. Pero muchas gracias. Cogemos por aquí y vamos a hacer cortecicos más o menos de 5 centímetros de un buen salmón. Bien fresco. Esta parte de aquí a mí no me molesta en absoluto, pero por lo menos la esquina, que sí que es un poco vasta, sí que la retiramos. Esto para afuera y nos quedamos con esta parte. Y ponemos por aquí nuestras tranchas de salmón sumergidas con la carne tocando la marinada. En una suerte de spa cítrico, que es para verlo. Ahí lo tenemos. Seguimos. Limpiamos bien la tabla. Cambiamos de cuchillo. Y vamos con las endivias. Y a veréis qué chuladas las endivias lo que vamos a hacer. Vamos a coger por aquí. A ver, Iranzo. Donde tienes las brochetas, concéntrate. A la segunda. Pues oye, ni tan mal. Cogemos las endivias y lo que vamos a hacer es una suerte de brochetas. Entonces vamos a coger por aquí. Retiramos el nacimiento. Y cortamos estas rodajitas de endivias. Vale. Una vez que las tenemos, ensartamos intentando aprovechar todas las hojas, incluso las que se han soltado. E intentando no atravesarnos el dedo, que es algo que no aportaría nada a la receta y solo nos traería pena y desgracia. ¿Vamos a poner una más o qué? Sí, vamos a poner una más. Este por aquí, este cortecico. Y ponemos por acá. Muy bien. Cogemos estas endivias. Por supuesto, todos estos recortitos irán a parar a una ensalada mismamente. Y lo que hacemos es coger la endivia y la ponemos por aquí. Y que la endivia también se glasee, se marine, se empape de todo ese bebercio que tenemos ahí. Le daremos la vueltecica, no así al salmón. La piel del salmón la vamos a dejar tal cual porque por ahí no empapa nada. Pero a la endivia sí que le damos a dar la vuelta. ¿Cuánto tiempo ha de estar? Pues en este spa gratuito y maravilloso vamos a tener tanto el salmón como las endivias media horita aproximadamente. Y después, a la cazuela. Ha pasado media hora en este maravilloso spa cítrico y lo que vamos a hacer es, pues, cocinar. Simplemente vamos a poner un poquito, unos hilillos, que decía aquel de aceite de oliva virgen extra, para que se quede la piel churruscada, doradita, crujiente. Y solo con el calor que llega de abajo, que es a mí, ah, personalmente como me mola cocinar el pescado. Simplemente por el lado de la piel y si acaso pones una tapadera al final para que esto se quede cocinado por la parte de arriba. Mira, mirad, esto que sucede es maravilloso. ¿Cómo sabemos cuando un pescado está fresco? Hombre, lo mejor es saberlo antes de ponerlo en la cazuela. Pero cuando el pescado se contrae al ponerlo, veis que se ha encogido, que hace crack. Eso es que está muy fresco. Con lo cual, doble alegría que me llevo que vamos a comer un pescado. Fresquísimo. Mira, 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 mira. ¿Veis cómo se encoge? Buenísima señal. Ponemos por aquí y ahora se trata de regular el fuego. Si tenemos un fuego muy fuerte, la piel va a estar quemada a lo que le llegue el calor a la parte de arriba. Y la endivia la ponemos a su vera, por aquí. Doramos por un lado y luego por el otro. Si hace falta, cogemos un poco de este aliño sandunguero y vamos pintando. Mira, con la misma brocha con la que hemos extendido el aceitico, tratamiento de belleza que le damos a nuestro salmón. Ahí está ya las endivias, tres cuartas partes de lo mismo. Por aquí y por aquí. Como esto tiene mucho azúcar, lo que va a suceder es que se va a ir caramelizando a la vez que se cocina. Ponemos tapadera de agujeros y además dejamos un huequecito para que no se cueza, sino que simplemente protejamos un poco todo de salpicaduras y se concentre ligeramente el calor. Y mientras tanto nos venimos por aquí y con esta maravillosa pera blanquilla lo que vamos a hacer es unos dados que van a ser la guarnición. Vamos a poner un poco de fruta fresca como es tradición en la pera. Y además aprovechamos, con la excusa de tener una pera en la mano, y fíjate que somos la pera limonera, aprovechamos para mandar un saludo todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo y todo, sobre todo, nuestro agradecimiento, todo el equipo de la pera, para la asociación Somos Pera. ¿A qué se dedica? Pues a promover la investigación de las enfermedades raras, que ya sabéis que hay muchas y que precisamente por ser enfermedades raras y que las padece poca gente, cada una de ellas, aunque muchas en total, pues quedan un poco olvidadas. Bueno, pues esta asociación tan maravillosa se dedica un poco a que no se olviden, a dar la tabarra a las instituciones para que se sigan investigando e intentar hacer más fácil la vida de estas personas aquejadas por una de estas enfermedades. Así que, todo nuestro apoyo para ellos. Por aquí, la pera. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a cogerla. Cortamos en laminicas, estas laminicas en bastones y estos bastones en dados. Dejamos el pescado que se cocine chinachana. Calculo que 10 minutos y a comer. ¡Mamma mía la caramelización! Pues mira, le vamos a dar un último peeling a nuestro salmón. Palabra viejuna. No sé si se sigue empleando lo de peeling. Es muy años 80. Y a las endivias también. ¡Qué ojito con esas endivias! Y nos vamos a emplatar. Tenemos por aquí platico, salmón súper jugoso. Hemos acertado con el punto exactamente, así que venga. Espátula. Mucho cuidadín porque el salmón, si está bien hecho y este lo está, se deshace al tocarlo. Así que, con cuidadín, cogemos por acá y nos lo llevamos. Muy bien, perfecto. A continuación, un tenedorcito. ¿Qué diréis? ¿Para qué un tenedor? Bueno, la brocheta queda muy chula, pero si la sacamos de ahí, todavía va a quedar mejor. Así que, la ponemos a la vera y estiramos. Es una forma, la brocheta, de cocinar más cómodo, pero luego en el plato, pues bueno, si la queréis quitar como he hecho yo, tampoco tiene mayor importancia. Rematamos la jugada con sésamo para las endivias y pera para el salmón. Un maridaje tremendo. Una pera crujientita y con un toque dulce riquísimo. Esto es. Y además, vamos a coger un poquito más de este adobo salsa marinada y salseamos un poquito por encima de todos los ingredientes. Perfecto. Rematamos la jugada tal y como habíamos dicho con unos brotecitos de menta. Repetimos con los brotes de menta, pero es que le sientan de maravilla. ¿Por qué no? Se puede decorar con perejil, se puede decorar con romero, se puede decorar con lo que quieras, pero al final la menta está ahí también para usarla y os aseguro que da un resultado tremendo y un saborcito súper original. Y ahí tenemos una receta maravillosa surgida un poco de ir a la nevera, de ver lo que hay y a veces suceden estas cosas. Un salmón con glaseado de mermelada de naranja amarga y brochetita de endivias a la altura del salmón. ¡Suscríbete al canal!